Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a Números Milenio. Gracias por estar nuevamente una semana más aquí en el canal de los números. Estamos en la semana del 22 al 28 de noviembre. Ahora vamos a ver los números de suerte correspondiente para esta semana. Vamos a empezar con las personas del signo de Aries. Para Aries, en esta semana tus números de suerte son 45, 70, 62. Para el signo de Tauro, en esta semana tus números de suerte son 95, 74, 27. Las personas del signo de Géminis, en esta semana tus números de suerte son 47, 22, 61. Seguimos con Cáncer. Para las personas del signo de Cáncer, en esta semana tus números de suerte son 64, 09, 46. Seguimos con Leo. Para ti Leo, en esta semana tus números de suerte son 89, 50 y el número 13. Seguimos con las personas del Virgo. Para ti Virgo, en esta semana tus números de suerte son 09, 91, 32. Seguimos con las personas del signo de Libra. Para ti Libra, en esta semana tus números de suerte son 98, 17, 63. Y para las personas del signo de Scorpio, en esta semana tus números de suerte son 23, 45, 22. Seguimos con Sagitario. Para ti Sagitario, en esta semana tus números de suerte son 54, 47, 09. Para las personas del signo de Acuario, tus números de suerte son 59, 72, 46. Y las personas del signo de Pisces, en esta semana tus números de suerte son 23, 32, 47. Vamos a ver ahora los números de la línea de fuego correspondiente a esta semana, que son los números 45, 23, 95 y el número 50. Esos son los números de la línea de fuego de esta semana. Escríbenos por WhatsApp al 829-879-9907 para que recibas el video Tres Pasos para Ganar en las Loterías. Esto ha sido todo por esta semana. Nos reencontramos por aquí la próxima semana. No olvides darle like al video y dejar tu comentario. También te invito a que entre a nuestro grupo en Facebook Números Milenio. Usted entra a Facebook, escribe Números Milenio, envía su solicitud para que pertenezca a nuestro grupo en Facebook también. Nos reencontramos la próxima semana. Ya saben, pórtese bien y recuerda que el que no arriesga, no gana. No olvides comentar este video, suscríbete y comparte en tus redes sociales. Este canal cuenta con tu apoyo. ¡Gracias!